Pongan atención a todo lo que dice este corrido Se trata de Jaime Estrada, un buen amigo y sencillo Lo mataron en Chicago, allá en Estados Unidos Lo secuestraron chacales después que se ganó un premio De los Raiders fue su carro, el mejor de ese torneo Por eso lo secuestraron matones y bandoleros Mataron un gallo fino de Tepatitlán Jalisco Pero alacranes con alas se comieron a sus hijos Tu muerte ya fue vengada, puedes descansar tranquilo Un alacran con escuelas está escondido en un risco Pero ofendió al cabaleón que no perdona enemigos Matará con su veneno a este alacran protegido La brújula me ha indicado el rumbo que ando buscando La muerte de Jaime Estrada, a mí no se me ha olvidado El perro no come perro, eso ya está comprobado Adiós Milwaukee y Chicago, adiós todos mis amigos Adiós mi padre y mi madre, adiós hermanos queridos Mi nombre fue Jaime Estrada de Tepatitlán Jalisco